El diablo de Hell's Kitchen ha regresado, gente, y haciéndolo en grande, en la serie de She-Hulk. Y bueno, yo creo que al hacerle video a este acontecimiento es necesario, debido a que han pasado muchas cosas desde el último día que vimos a Charlie Cox con el traje de Daredevil en su serie de Netflix. Pero ya era hora que el diablo debutara en el UCM, y personalmente pienso que fue un acierto que este tuviera su debut ya con el traje en la serie de She-Hulk. Obviamente por el tema de los abogados, que es algo que vincula a Walters y a Murdoch, que ojo, estoy consciente que en sí Matt Murdoch debutó en el UCM No Way Home, pero solo tomó una pequeña aparición en la cinta. Y antes de entrar en la carneta del tema, hablaré con spoilers, así que si no quieres saber nada acerca del último episodio de She-Hulk, puedes retirarte sin compromiso, y puedes consumir otros videos o shorts que tengo, pero pues si te vale verga, pues quédate. La manera en que traducen a Matt me la esperaba. La corte es un buen lugar para dar una buena introducción, y qué mejor que enfrentándose verbalmente contra She-Hulk, que el contexto central del episodio es acerca de Frogman, mismo que cometió errores y que forzó a Daredevil a dar con él en compañía de la Hulk. En sí, la esencia de Daredevil en general, basándome en la serie de Netflix, la sigo sintiendo, aunque un poco más relajada. Divido también al contexto del personaje en la serie. Este al parecer está en un viaje y lo sentí un poco más relajado de lo normal, aportando comedia, pero manteniéndose como el güey que si te topa, te puede partir tu madre, aunque estés cieguito. Hablando de lo estético, me pareció bonito su traje, manteniendo el estilo o el toque del de la serie de Netflix, ahora basándose en los colores de su primer traje en los cómics. Además de contar con sus armas clásicas y tocando ese tema de las armas, la manera en la que manejaron al personaje mucho más acrobático me hizo verlo de una manera diferente, sorprendiéndome de una manera positiva, debido a que su producto en Netflix lo vimos mucho más realista, contando con escenas de pelea y de parkour más apegadas a la realidad, pero aquí vemos al diablo explotando bien sus habilidades acrobáticas, ya que la serie contó con más presupuesto. Que ojo, que tenga más presupuesto no lo hace mejor, ya que los BFX sí están extraños en ciertas secuencias, y para mi punto de vista en este episodio no fue la excepción. La oscuridad y seriedad de Daredevil no siento que disminuyó, solo siento que se adaptó al contexto de la serie, como lo mencioné anteriormente, en este episodio tenemos toques e inspiración del Daredevil que nos gustó tanto, desde sus brutales escenas de combate en pasillos hasta un breve momento en el cual sonó su soundtrack, lo cual nos da a entender que esta versión es una continuación de aquella que vimos en Netflix, solo que adaptando acontecimientos y cambiando ciertas cosas para que este Daredevil embole en este universo cinematográfico, que claro que era un sacrificio que se tenía que hacer para tenerlo de regreso. Y pues bueno, la participación de Matt concluye con el acto del delicioso, entre Jennifer y pues este, como ya se esperaba, debido a la tensión que tuvieron estos dos alrededor del episodio, generando un momento que nunca hubiese imaginado ver, acerca de Daredevil saliendo de la casa de Walters con su traje a medias, un frame muy bueno. La verdad fue un episodio muy entretenido y un buen debut de Daredevil, lo cual me hace imaginar el futuro que se viene para el diablo, en los crossovers que pueden venirse, y sí, tú lo pensaste, lo hemos pensado y esperamos suceda, el poder ver a Daredevil junto a Spider-Man, ya está enfrentándose contra mafias o a Kingpin, a la verga imagínense, ya es algo que puede suceder, así que esperemos lo mejor. Y un dato extra, o noticia extra, es que la serie que se viene del diablo para Disney+, la cual se llamará Daredevil Born Again, empezará sus filmaciones en febrero del próximo año. Todavía falta, pero esperemos poder ver algunas filtraciones, o cosas chingonas desde el set. Un futuro brillante pinta para Daredevil en el UCM, y me siento feliz por verlo de regreso. Pero bueno, espero que te haya entretenido este video, dime qué opinas acerca de esta nueva versión de Daredevil, te estaré leyendo, nos vemos.